El algoritmo lo que va a hacer es tomar los valores intermedios, comenzando el siguiente de 1, ¿cuál es? 2, 3, 4, hasta el número. Si fuera un 5 que quiero determinar si es primo o no, vamos a hacer eso. Vamos a descartar tanto el 1 y vamos a seguir con el siguiente, 2, 3, 4, los valores intermedios entre el 1 y el propio número. Lo que va a hacer el algoritmo es crear un índice i. Vamos a preguntar, el i va a representar al primer número, en este caso va a representar al 2. Van a preguntar, ¿el 2 lo divide al 5? Cuando un número divide a otro quiere decir que es divisible, o sea que el resto es 0. ¿El resto entre 5 y 2 es 0? No, no lo divide al 5 al 2. El 2 al 5 no lo divide. Entonces el i pasa a preguntar por el otro dato. Bueno, che, el 2 no me servía. Preguntamos por el 3. ¿El 3 lo divide al 5? No. ¿El 4 lo divide al 5? No. Ya terminé de analizar los valores intermedios, entonces para mí el número sigue siendo primo. Para esto vamos a usar el concepto de bandera. Acuérdense del tipo de bandera, ya lo vimos en clase, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes van a estar en la parada, levantan la mano, ¿qué pasa? Imagínense que tienen una bandera, ¿no? Cuando levantan la mano, ¿qué hace? El cole para, ¿sí? Pero cuando está abajo la mano, no para el cole, ¿sí? Entonces, acuérdense, la bandera tiene dos estados posibles. Verdadero, que está arriba, y falso cuando está abajo. Ustedes tienen que declarar un evento para cada uno. En este caso, para el cole, no para el cole. En este caso vamos a determinar, cuando esté arriba, ¿qué? El número es primo. Cuando esté abajo la bandera, ustedes se van a dar cuenta, ah, che, entonces el número no era primo. ¿Se entiende? Para mí es primo cuando está arriba, y no primo cuando está abajo. Entonces, vamos a tomar el primer concepto. ¿Qué decíamos? Para mí de entrada, todo número que ingrese para mí es primo. ¿Por qué? Por el concepto ese que seguíamos o no. Que todo número es divisible por uno y por el mismo. Por uno y por el mismo. Bien. Para mí entonces todo es primo. ¿Cuándo esta bandera va a cambiar de valor? Fíjense. Empieza el i, empieza en la siguiente posición. Ya no es uno, va a ser dos. Empezamos a analizar por estos valores intermedios. El dos, ¿lo divide cinco o no? No, entonces la bandera no tiene que bajar. ¿El tres lo divide? No, la bandera no tiene que bajar todavía. ¿Este lo divide? No, la bandera no tiene que bajar. Ya terminé de analizar todos los valores. ¿Cómo quedó la bandera? Arriba. Entonces, ¿cómo era el número? ¿Es primo o no? ¿Era primo o no? Porque yo sabía que cuando la bandera está arriba, era primo. Vamos a ver qué pasa con el cuatro. ¿Qué pasa si analizo un número cuatro? Para mí, el número es primo. Sí, de entrada el cuatro es primo para mí. Pero yo no voy a analizar, no lo voy a dividir por uno ni por el mismo. O sea, descartemos esto. ¿Empezamos por qué? Por los valores intermedios. ¿Qué valores tenemos intermedios? Tenemos del dos hasta el tres. Bueno, el cuatro no lo tomo porque eso no me importa. Vamos a preguntar. Che, ¿este dos que tengo aquí, lo divide al cuatro? O sea, ¿el resto es cero entre esos dos? ¿Y sí o no? Entonces, bien, ¿esta bandera qué pasa? Ya no tiene que estar así, tiene que cambiar de valor. Y bajo. Bien, una vez que encuentra uno de estos valores, cuando encuentre un valor que lo divida al número, el algoritmo ya va a terminar y va a decir, bien, ya no es primo. Entonces, no me importa que encuentre otro divisor porque ya con un divisor que yo encuentre, que no sea el primero ni el último, esos que descartamos al principio, el número ya deja ese primo. Entonces, al final de la ejecución, si la bandera está abajo, para mí era no primo. El cuatro no es primo. ¿Se entiende? Eso es lo que tenemos que hacer. Primero que todo, necesitamos, digamos, las banderas, ¿o no? Sí, estas banderitas. ¿Cómo las creamos en el algoritmo? Vamos a poner, vamos a crear una variable band, o como quieran llamarla ustedes, que va a ser en verdadero. B de verdadero. Bien, ya tenemos la bandera, está creada, está con B. Entonces, quiere decir que la bandera al principio siempre va a estar arriba. Bien. Ahí está. Ahora lo siguiente que van a hacer, fíjense que siempre hay un índice, un i, una variable i, que va a indicar los valores intermedios o no. Va a ir cambiando, primero va a ser 2, después va a ser 3 y así. Entonces, necesito esa variable i. ¿En cuánto la voy a inicializar? Fíjense, el i ¿dónde empieza siempre? Analiza del 2. Por más que sea el 4, empieza del 2. Por más que sea un 100, siempre va a empezar de 2. Entonces, aquí la idea es que pongan 2. El i primero va a valer 2. Vamos a usar mientras. Mientras. ¿Y qué vamos a poner en la condición? Lo primero que se va a controlar es que la bandera sigue estando en verdadero para seguir analizando los datos. Que la variable band sea verdadero. Esa es una condición. Que la bandera esté arriba para que yo siga analizando, digamos, los datos intermedios. O sea, preguntando si este lo divide, este lo divide, este lo divide. Entonces, la bandera tiene que estar en verdadero para que yo siga haciendo esa comparación. Y. Bueno, poner otra condición. Este índice i tiene que llegar hasta el número. Fíjense, el i solamente toma estos valores intermedios, ¿o no? Entonces, nunca tiene que alcanzar el número. ¿Quién es el número? Este n o no que me están mandando. Entonces, yo voy a decir que esa variable i tiene que ser menor al número. Que nunca, no se tiene que pasar. No tiene que, por ejemplo, i se para acá. ¿Sí? Tiene que llegar hasta acá. Hasta que sea menor nada más. Por eso pongo que sea menor. Con eso controlamos que no se vaya, digamos, el rango que queremos determinar, digamos. Que no se vaya del rango. Vamos a hacer. Y van a fin mientras. ¿Viene hasta ahí? Entonces, acá se va a hacer la estructura repetitiva, digamos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a repetir dentro de eso? ¿Qué hacíamos? Preguntamos. Este lo divide, este i divide a este número. ¿Sí? Este i divide este número. Entonces, vamos a preguntar si el resto da cero. Entonces, vamos a hacer una pregunta con un sí. ¿Sí qué? ¿Sí qué? El número que yo tengo. En este caso, ¿cuál es mi número? N. Lo tenemos aquí como parámetro. Si ese número n le saco el módulo. ¿Con qué valor? Con el valor de i. Puede ser un 2, después va a ser un 3. Por eso pongo i. Y si ese resto me da un valor igual a cero. Entonces, ¿qué quiere decir para ustedes? Si da resto cero. Si da resto cero, ¿qué pasa? ¿Es divisible o no? Sí, es divisible. Entonces, ¿qué pasaba con la bandera? Por ejemplo, acá. El 2 lo divide al 4, sí. El resto da cero, sí. La bandera cambia de valor. Ya no vale verdadero que estaba arriba, sino que va a valer falso. Entonces, apagan la bandera. F. Sí, falso. ¿Se entiende más o menos? Sí. ¿Pero qué pasa si no lo divide? Vamos a abrir otro camino un sino. Por ejemplo, en mayúscula. Sí, fin 100. ¿Viene hasta ahí? ¿Qué pasa si no lo divide? Por ejemplo, para el caso del 5. El 2 que empezamos a analizar por primera vez. ¿Lo divide al 5? No. ¿Qué hacíamos nosotros? Preguntamos por el siguiente. ¿Incremento el valor de i o no? Entonces, vamos a decir. Che, ya pregunta por el siguiente número. Entonces, si i tenía un valor, ahora va a valer un valor de i incrementado en 1. Bien. Y así va a ir preguntando por los valores. Y este es el algoritmo de primo. Una vez que se termina de analizar, la bandera va a quedar con los dos estados. ¿Verdadero o falso? ¿Arriba o abajo? Entonces, esta función me devuelve un tipo lógico. Tenemos que hacer que esto devuelva ese tipo lógico. Vamos a decir que la función primo, o sea, va al nombre de la función para que devuelva. Le voy a asignar que. Primo, acuérdense, es el nombre de la función. Yo lo voy a poner en color. Sí, ahí está. ¿Qué va a devolver? Acá va lo que quieren devolver. ¿Dónde está el resultado? ¿En qué variable? ¿En la variable i? ¿En la variable band? ¿En la variable n? ¿Dónde está? En la variable band, que era la bandera o no. Sí, ahí sí va a cargar el valor. Ya sea arriba o abajo. Entonces, acá van a devolver lo que tiene la variable band. Y ahí termina el algoritmo de primo. Es sencillo, siempre de la misma forma. O bueno, también se puede hacer de otra forma. Pero bueno, esta es la más sencilla. Vamos a declarar variables. ¿Qué variables tenemos aparte de los parámetros? El n ya está. Así que descarten el n. ¿Qué otra variable usamos? ¿La variable band, que era la bandera o no? Entonces, ¿de qué tipo es? De tipo lógico, band. Para los chicos que cursen el APU, acuérdense que va al revés. Va el nombre de la variable y luego el tipo de dato. Pero es prácticamente lo mismo. Bien, lógico. El i, ¿de qué tipo sería? Este tipo entero, porque es un número. Sí, va recorriendo, va cambiando de número. Entonces, eso va a ser de tipo entero. Entero va a ser el i. ¿Otra variable que usamos? No, el n ya está. El i también. El i también, ¿sí? ¿Esto es una variable primo o no? ¿Es una variable? No, es el nombre de la función. Entonces, no tenemos que poner aquí. Y ahí termina. Tenemos creada nuestra función primo. ¿Cómo hacemos para llamar? Bien, voy a crear una variable. Ahora lo voy a cambiar. Voy a crear otra variable distinta. R, resultado de la función p. Resultado de la función primo. Mi variable se va a llamar rfp. Resultado de la función primo. Y aquí vamos a hacer la llamada a la función. ¿Cómo hicimos aquí con resto o no? ¿Cómo se llama la función? Primo. ¿Qué datos les tengo que pasar entre paréntesis? ¿Un valor o no? Para que determine si es primo. En este caso, ¿quién tengo? El n. Le voy a mandar esa n para que analice si es primo o no. La n. Sí. Ahí está. Llamamos la función primo. Esto me va a devolver un tipo lógico. ¿Verdadero o falso? Eso se va a guardar en esta variable. Entonces, ¿esta variable de qué tipo tiene que ser? Si esto me devuelve una naranja. Esto tiene que ser una naranja o no. Entonces, si esto me devuelve lógico, esta variable tiene que ser, acuérdense, de tipo lógico. Luego, ¿qué hacemos? Algunos dirán, bueno, pongo escribir. Escribir el resultado. Está, está, está. Dirán que pongo eso. Rfp.